Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de Cine Remake Hemos llegado aquí a Cinemar, Jockey Plaza Para ser testigos de la última función exclusiva del año Con la película Terrifier 2, el payaso siniestro Una película que tiene muchos comentarios positivos por lo sangrienta que es Dicen que hay personas que ni siquiera pueden llegar a ver al menos media hora la película Porque se salen de la sala de cine porque es muy chocante Este tipo de películas a mi me encantan Así que estoy con todas las expectativas a full para ver Terrifier 2 Bueno Cinefilos, tenemos al personaje de Terrifier Acá en la película haciendo desmadres en el cine Es una película que ha dado mucho de qué hablar Por las escenas sangrientas De hecho esta es una secuela Encantada Cinefilos, un payaso siniestro Acompañándonos de esta función exclusiva Y Hainso tiene regalitos ahí para todos nosotros Hayanулиro, bueno, as不能adas y un éxito Ey, miren mi máscara Como siempre, un payaso Iniciamos el año Iniciamos el año como un payaso Y cerramos como un payaso Sí, es un clásico, payaso todo el 2021 En el inferior de los comentarios estamos a pocos minutos De ver Terrifier 2, el payaso siniestro Película que llega a nivel nacional este 29 de diciembre ¿Por qué los lentes fresitas? Los vamos a descubrir en la película Ahí está, me gusta De hecho lo voy a guardar ahí para Para Halloween Oye, oye, ¿qué es eso? Y en el cine nos reciben cinefilos Miren con estos cupcakes Con los rostros del payaso siniestro Terrifier Y tienes esta carita Y esta otra Ahí está para todos los invitados de hoy 29 de diciembre El payaso siniestro a nivel nacional Escogeme Mío ¿Podrías sonreírse de algún cupcake, por favor? Cinefilos ya ingresando a la sala Y miren, miren, ahora estamos viendo acá Equipados, ¿verdad? La máscara de Terrifier Tenemos la copa El posabazo El muffin La canchita La gaseosa Y el payaso mayor Desde 2022 Se siente el ambiente cargado Lo que es por Samuel Cinefilos Aquí saliendo de la sala Luego de ver Terrifier El payaso siniestro a nivel nacional Cinefilos Que es una película cruda Incómoda No es para todos los amantes De la gana del terror No, es para las personas Que realmente disfrutan Y gozan del gore De hecho Desde el inicio Es muy cruda De hecho Te recomiendo Que vayas a verla Sin haber comido nada antes De hecho No te recomiendo Que vayas a comprarte Un combo Ni siquiera a tu cancha Porque en verdad Te va a remover el estómago Te va a remover Cumple con lo que promete ¿No? Ser muy gore Mucha sangre Es una película Que va a dar mucho De que hablar Así que Despedimos el año E iniciamos el año Bien fuerte Con Terrifier 2 El payaso siniestro En verdad La gente va a salir Un poco Fastidiada Asqueada De la sala Eso se los puedo asegurar Cinefilos Recuerden Cinefilos Que Terrifier 2 Se estrena a nivel nacional Este 29 de diciembre Si te gusta el video Suscríbete Esto es Sin Remed Y nos vemos en el cine